Desde este instante, presentamos Panorama Informativo, el más completo resumen de los hechos que son noticia en la región y en la comuna de Vicuña. Comienza Panorama Informativo. Panorama Informativo. El alcalde lo prometió el año pasado, nada más, es muy poco el tiempo que se demoró en cumplir esto. Y bueno, es una felicidad, pues es un lugar digno, es un lugar bonito, es necesario, era necesario. Nosotros, como decían, la sede estaba muy deteriorada, pero igual servía como para toda la comunidad, porque no es tan solo por el Centro Madre, es para toda la comunidad que sirve esta sede, para los actos, los desfiles, reuniones de diferentes instituciones acá, se han hecho y nosotros la prestamos para actividades a beneficio también. Entonces, no es como el Centro de Madre en sí, solamente para nosotros, sino que es para el pueblo. Y como te decía recién, esta sede es de Andacoydito, no es sectorial, no tiene sectores, es del pueblo entero. Nuestra sede vieja, ahora vamos a nombrar la vieja y la nueva, igual sirvió mucho. Estaba en la cancha, allá al lado, alrededor de la cancha, y nos dijeron que eso era orilla de cancha, teníamos que retirarla, pero era chiquita. Y de ahí nosotros, con la venta de completo, íbamos haciendo, hicimos una cocinita para un lado, todo chico. Pero igual, nosotros hicimos muchas veces exposición, acá la entera, y ahora con mejores ganas que esta que damos. No nos podemos reunir por protocolo, ¿cierto? No podemos. Pero sí estamos en contacto, conversamos con la secretaria, la tesorera, y así las cinco o seis las que estamos en cabeza, pero somos más. Así que, pero yo me encuentro feliz hoy con esta sede que tanto tiempo la anhelamos. Recién hace poco, como te digo, había niños jóvenes como ustedes, que venían a felicitarnos. Tía, ¿cómo quedó? Quedó hermosa, mire, le vamos a ayudar ahí, ahí quedó abierta, podemos taparla. Sí, nosotros decimos, ¿dónde nos van a vender los completos ahora? ¿Vamos a poder entrar? Ellos son niños de 19, 25 años, que nos están apoyando, entonces yo creo que ellos también la van a cuidar y el pueblo entero la va a cuidar. Sí, el Centro de Madre Sol del Valle de Andacoyito, la verdad es que nos sentimos muy orgullosos, fue un compromiso que establecimos hace bastante tiempo atrás, alrededor de un año, cuando se realizó las fiestas patrias. Y la verdad es que como todas las fiestas patrias, desde el año 82, el epicentro de los equipos musicales, donde salían las empanadas, las chichas, donde se cambiaban vestuarios, los actores, todo era acá, todo, absolutamente todo. Y cuando ingreso veo, la verdad es que una sede muy debilitada, con el piso roto, las tablas quebradas, y la verdad es que les digo, chiquillas, no les puedo decir cuándo, pero les vamos a otorgar una sede de acuerdo a los nuevos tiempos, una sede que les sirva para lo mismo que están realizando, pero en buenas condiciones. Y la verdad es que, bueno, la pandemia nos hizo demorarnos un poco más de lo que esperábamos, siempre pensamos que durante este año, nunca pensamos que en el año pasado, pero la verdad es que pensamos por ahí por el mes de abril, el mes de mayo, poderlo materializar, se nos demoró un poco más, pero hoy día el compromiso que establecí, sin que me lo pidieran, quiero decirlo, sin que lo pidieran, efectivamente se ha cumplido. En la felicidad de las vecinas, veo la unidad de Andacoyito, porque esto es de Andacoyito 1 y Andacoyito 2, vecinas de allá y de acá, se reúnen en el epicentro, acá en el corazón, de esta calle y del pueblo. Y nosotros hemos visto un explosivo, necesidad de la utilización de lentes, particularmente en pandemia, porque en pandemia la gente lee mucho más, está mucho más pegada al computador, tiene mayor necesidad efectivamente de usar estos lentes. La primera instancia fue cuando nosotros partimos la óptica, era una vez al mes, presumiendo, porque había habido mucho encargo, mucha gente nos consultaba sobre la óptica, le explicábamos el problema técnico que estábamos resolviendo, habíamos tomado la determinación, haciendo un esfuerzo económico, que viniera dos veces al mes. La verdad es que yo di a conocer esta información el día viernes de la semana pasada, ya hoy día hay más de 200 personas inscritas. Entonces, si el tecnólogo médico atiende 30 personas cada vez que viene, si venía dos veces al mes, iba a atender 60 personas. Tomamos la determinación, le hicimos una propuesta y ya está decidido, va a venir cuatro veces al mes, lo cual va a venir todos los viernes de todas las semanas a atender acá a esta óptica municipal que hemos establecido y con eso vamos a tener a lo menos que en este mes vamos a atender a 120 personas y de esa manera en los próximos, de aquí a dos meses vamos a atender a todos los requerimientos que nos habían solicitado. Y pueden inscribirse presencialmente, pero si no quieren venir, pueden hacerlo al número 512-670-377. Perfecto, perfecto. Y también está la opción de poder adquirir aquí los lentes o no adquirirlos. O no adquirirlos acá, claro, están las dos opciones. De adquirirlos acá, se paga el 50% cuando se mandan a hacer, se mandan a realizar los lentes y el otro 50% cuando lo vienen a retirar. Los tiempos de espera van a ser súper cortos, van a ser de 15 o 10 días. Así que igual se les va a llamar para decirle que ya está el lente acá para que lo puedan venir a retirar. Maravilloso. Imagínense, hay tanta gente que no tiene cómo costear sus lentes. Imagínense qué mejor. Aquí el señor alcalde ha hecho cosas maravillosas en esta comuna. Con esto para los jubilados que, imagínense, ganamos tan poco. Es una gran cosa, una gran cosa. Está contento entonces. Feliz, feliz. Bueno, hoy día estamos acá dándole una maravillosa noticia a la comunidad de Vicuña. La idea ya es contarles que pusimos en marcha hoy día y ya le estamos dando la puesta en marcha oficial a un generador de un megawatt que podría funcionar para, o sea, que podrá funcionar en realidad para la comunidad en cualquier situación crítica o de contingencia y que es relevante ya que podría abastecer entre 2.000 y 3.000 clientes de la comuna en algún caso en que se necesite extranjero este generador. Muy contento porque sentimos que efectivamente es la ayuda a una solución. No va a beneficiar a toda la comuna. No todos los rincones van a poder estar abastecidos. Pero un sector importante, entre 2.000 y 3.000 casas, como se ha dicho, van a tener esta solución. La verdad que este fue un planteamiento que hicimos en agosto del año 2019. Fuimos a la oficina de SGE y planteamos no el cansancio, sino el anhelo, no estar cansado de que hubieran cortes, sino el anhelo de que no se produjeran tantos cortes y que tuviéramos un nivel de respaldo. En aquel entonces se comprometió la gerencia de la empresa con hacer esto y hoy día quiero decir que han cumplido. La verdad que este generador de un mega evidentemente es una solución para una cantidad importante del casco antiguo y efectivamente de las poblaciones. Bueno, la verdad que el generador está diseñado, el generador es de una potencia de un MVA. Obviamente está diseñado para abastecer gran parte de la ciudad de Vicuña y obviamente va a operar en las circunstancias en que se produzca alguna falla o por algún motivo de fuerza mayor o de otra índole haya sectores sin energía en la ciudad. Y la idea de esto es que el sector que abastece el generador, la isla eléctrica que se genera, es todo a través de un sistema telecomandado que se hace a través del centro de despacho que queda ubicado en la ciudad de Coquimbo. De esa forma se prepara el sistema para poder inyectar la generación a través de este equipo. Es un generador diésel, la verdad que es un equipo que viene todo incorporado en el container, está todo inserto, trae dentro del mismo container hay un estanque de 4.500 litros que tiene una autonomía la verdad que de 15 horas sin tener que recargar, pero obviamente nosotros tenemos la disponibilidad si es que se necesita mayor tiempo seguir recargando el estanque para seguir en funcionamiento. Esta inversión importante que hoy día implementa CGE acá en la comuna de Vicuña tiene como principal objetivo atender a los clientes cuando se interrumpe el suministro por alguna razón ya sea de fuerza mayor o por otra naturaleza. Y en definitiva está dentro del marco de los planes de acción que la superintendencia le exige a CGE para que vaya mejorando su continuidad y calidad de suministro en la región de Coquimbo. Así es que esta es una de las inversiones que está haciendo a lo largo del territorio de la región de Coquimbo, CGE. Así es que esperamos y estamos confiados de que esto va a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de acá de Vicuña. Así que agradezco tanto a CGE como a CGE, particularmente a CGE, por la inversión que ha hecho, son alrededor de 400 millones de pesos en tener este generador funcionando acá en la comuna de Vicuña y me alegro que los compromisos se cumplan. De verdad que estamos contentos. Emocionante porque es como el último contacto que vamos a tener con nuestra comunidad. Así que contenta y triste a la vez porque con esta pandemia se perdieron todos los contactos, nos fuimos y fue como separarnos muy bruscamente de todo. Un gran saludo para todos mis colegas, mis amigos, mis directores, como dije antes, a toda la comunidad, mis queridos exalumnos, que le llenan la vida a uno de recuerdos y vamos a seguir viviendo con esos recuerdos. Por lo particular, hoy día a nivel nacional, es el Día Nacional del Profesor y lo único que me queda es decir gracias, gracias a todos los profesores de nuestra comuna, gracias a todos los profesores de nuestro país, sobre todo a aquellos que son más longevos, Cristian, que dieron parte de su vida por la educación. Algunos, que la realidad de historia, la gran mayoría me imagino, estuvieron en escuelas muy pobres, con escuelas con muy pocos recursos, escuelas que efectivamente faltaba de todo, que muchas veces el profesor fue el que se metió la mano en el bolsillo para poder resolver los problemas que esa escuela tenía. Gracias a Dios, la historia ha cambiado, por lo menos en nuestra comuna, y efectivamente hoy día las escuelas tienen las condiciones para poder darle a sus profesores, como a los alumnos y a los apoderados. Y la verdad, las cosas que éramos contentos, hemos trabajado, no es cierto, al servicio de la educación, a nivel de la comuna. Eso son una cantidad de años, una vida, dedicada al servicio de la comunidad de La Calera, por ejemplo, en este caso. Y vi lo que decía Gabriel, porque Gabriel decía que cuando uno llegó, hoy no teníamos luz, no teníamos agua. Entonces, como van cambiando generaciones, va progresando con el tiempo, entonces ahora estoy contento que hay agua, hay luz, será una escuela pequeña, 15 alumnos, pero cada niño, mediante logro de proyectos, se puede sacar que gane y ahora tiene un computador. Entonces ha ido cambiando todas las generaciones, y la tecnología ha llegado a las partes de los rincones del país, en especial aquí en la comuna. Se trabaja muy bien en el microcentro con nuestra coordinadora, que es Claudia, ¿no es cierto?, la Claudia Araya Gómez. Se trabaja en equipo, que es lo importante hoy en día, se trabaja en equipo, se logra lo que uno quiere, así que ya eso ha ido aumentando el porcentaje en cuanto a rendimiento. Los niños, los que han salido de sexto, ¿no es cierto?, y han ido a otra escuela, han dado buenos resultados. Y ahora son la mayor parte que nosotros hemos educado, son profesionales, que eso a nosotros viene de orgullo. La verdad es que los profesores lo pueden decir mejor que yo. Claramente, no solamente hemos pagado las cotizaciones previsionales, que tenían lagunas por tres años, sino efectivamente hemos cambiado el switch, en términos de que la educación municipalizada tiene que ser de calidad. Tenemos la obligación que ser de calidad. Y creo que lo hemos logrado paulatinamente. Hoy día los índices de las pruebas CINSE que le hacen a nuestros alumnos, tenemos mejores condiciones, mejores rendimientos que en el pasado. Panorama Informativo, el más completo resumen de los hechos que son noticia en la región y en la comuna de Vicuña. Panorama Informativo, seguirá trabajando para mantenerlo bien informado. PYJ Club, el más importante que month deización de Vicuña. Así que, pinta de Críficinas cruzadas. Desde la región y en el pasado,